Muy buenas amigos y amigas de SoporteTi.net, mi nombre es Pablo Martínez y vamos a empezar la semana creo que con un vídeo bastante, bastante interesante y que en esta vez, que esta vez mejor dicho, en esta ocasión y de una forma un poquito más, no sé cómo decirlo, más potente, sí que os pediría que este vídeo por favor lo compartáis a lo bestia, creo que es un vídeo que va a dar una información que cualquier administrador de sistemas va a querer y va a necesitar conocer, ¿de acuerdo? Bien, antes de empezar con este vídeo me gustaría que le dierais un vistazo los que no lo hayáis hecho ya, ¿de acuerdo? Aquí en el canal de YouTube, en la lista de reproducción de seguridad, hay un vídeo que se llama Ejecutar CMD con Privilegios de Systems, ¿de acuerdo? Mediante este vídeo veíamos cómo podíamos, modificando el ejecutable Utilman, que es el que nos muestra algunas herramientas en la pantalla de inicio del sistema, ¿de acuerdo? Pues cómo podíamos tomar el control o crear algún tipo de usuario con contraseñas o modificar la contraseña del administrador, bueno, 5.000 cosas, ¿de acuerdo? El vídeo que vas a ver ahora, este vídeo te va a mostrar cómo, cómo esto se puede editar, ¿de acuerdo? Bien, quiero que hagamos memoria y quiero que, ya me he equivocado, nada, quiero que recordemos que esta aplicación lo que hacía es que cuando estábamos aquí y sin iniciar sesión, ¿de acuerdo? Pulsando la combinación de teclas Windows U o pulsando aquí, ¿vale? En vez de ejecutar este menú, conseguíamos que se lanzara un CMD con Privilegios de System, lo que nos permitía crear cuentas de administrador, que un usuario que no era administrador pasara al grupo administradores, ¿de acuerdo? O incluso modificar la contraseña del administrador, ¿de acuerdo? Bien, como vamos a ver, mediante... hay dos, ya no sé cuál pillar, vamos a pillar este que está en español, pues no era este, era el otro. Bueno, como vamos a ver, ya me estoy rayando, ya me estoy rayando, a ver, a ver, que estoy hablando, no estoy mirando, se debe cambiar la contraseña, y si no la quiero cambiar, ¿qué pasa, tío? ¿Por qué ahora no me dejas iniciar sesión? Déjame iniciar sesión. Ah, pues lo había escrito mal. Perfecto, bueno, aquí está la máquina, bien. Lo que vamos a ver ahora es una cosa muy sencilla, y es cómo impedir que el manual este le pasa algo a la máquina virtual, yo creo, se está flipando. Bueno, lo que vamos a hacer con este vídeo es ver cómo podemos impedir que nuestro amigo SuperMamonZete, ¿eh? Ya sabemos, SuperMamonZete cuando va con lo que hace un tío por fuera, bueno, pues que este tío llega a la pantalla de login, ¿de acuerdo? Y desde ahí pueda lanzar un CMD, ¿vale? Que sí, que va a poder cambiar lo que quiera con el procedimiento que muestra el vídeo que os he comentado al principio, pero, pero vamos a ver que hay una pequeña diferencia cuando este Windows ahora inicie sesión, y esa diferencia va a ser la que va a impedirle a MamonZete que ejecute sus maniobras malignas, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Vamos a ver, de momento es todo lo normal, ¿no? MamonZete estaría frotándose las manos diciendo, ¡guau! Ya lo tengo a estos tíos, los voy a reventar, los voy a reventar, pero a saco, a saco, venga, pantalla de inicio, y vamos para allá. ¡Sasca! ¿Cómo, cómo te se ha quedado, cómo te se ha quedado el human body, el cuerpo humano? ¿Qué? Ahora, MamonZete, dime, ¿cómo lo llevas, MamonZete? ¿Lo llevas bien, tío? O sea, ¿estás guay? Lo estáis viendo, ¿no? Antes de la pantalla de login, o sea, si yo ahora tiro un Windows U, esto ahora no hace nada a la máquina, ¿vale? La máquina está cadáver. Tengo dos posibilidades, o meto la contraseña o reinicio el sistema, ¿vale? Yo, como me sé la contraseña, he puesto una contraseña más guay, pues pongo mi contraseña, y después de poner la contraseña, si te la sabes, claro, si no te la sabes, no la puedes poner, ¿vale? Pues ahora vamos a llegar a la pantalla de inicio de Windows, de siempre, de toda la vida, un hombre de usuario y contraseña. Y alguien, alguien estará diciendo, ¡Nano, qué movida mazo, chunga, tío, está súper guapo, pero ¿eso cómo se hace? Eso es lo que vamos a ver en este vídeo. Antes quería poneros en antecedentes y mostraros cómo funciona la película esta, ¿de acuerdo? Bien, es un poco complicado, la verdad, es un poquito complejo, pero debemos de tomarlo con calma, ¿de acuerdo? Así que, por favor, prestar atención a partir de este momento al vídeo, porque como vemos, es una medida de seguridad bestial, ¿ok? Ejecutamos una utilidad que se llama SysKey, ¿de acuerdo? Cuando ejecutemos esta herramienta, tranquilos, porque no va a pasar nada, ¿vale? O sea, solamente se muestra esta ventanita que estamos viendo, ¿vale? Ahora dice que está el cifrado habilitado, ¡guay! ¿vale? Yo le doy a actualizar y vemos que me dice inicio con contraseña o contraseña generada por el sistema. Bien, yo lo que estoy usando ahora es inicio con contraseña, ¿ok? Aquí hay una posibilidad, si cabe, más interesante a la vez que arriesgada y es que le podemos decir que almacene, que almacene, perdón, que amanece, amanece, que no es poco, bueno, que almacene la contraseña en un disquete. Un disquete, ya en el año que estamos, suena complicado. Yo pensaba, tenía en mente que tal vez lo podía engañar y meterlo en un usébico, un dispositivo USB, pero permite que solo sea en un disquete, ¿ok? Obviamente, si lo hacemos en un disquete, lo interesante sería tener 17.000 millones de copias de seguridad, porque ya sabéis que un disquete, pues es muy sensible, ¿vale? Es muy delicado y podemos liarla, ¿vale? Yo estoy usando este, entonces simplemente he puesto una contraseña y esto lo que hace es que cuando el sistema arranca, pues me pide esa contraseña. Consideraciones, cosas, detalles, puntos que tenemos que tener en cuenta y que no podemos olvidar si no queremos, pues, tener pesadillas, ¿no? Como vemos, cuando arranca el sistema, antes de terminar la carga, el propio sistema te pide un password, ¿ok? Esto mola porque como estamos viendo, ni siquiera carga el login, perdón, el login, el login screen, bueno, como se diga, ni siquiera termina de cargar servicios, etcétera. Bien, un puntito a tener en cuenta, si tienes esto enganchado en tu máquina, no vas a poder reiniciarla de manera remota si no hay alguien para poner la contraseña, ¿de acuerdo? El punto de poner la contraseña, como vemos, no es algo excesivamente delicado, porque la podemos cambiar con bastante facilidad ejecutando de nuevo SysKey, ¿vale? Pero si no estamos delante, el inconveniente es que no podemos reiniciar el servidor, ¿vale? Hay que estar trabajando desde la consola. ¿Ventaja? Ventaja es que si Mamoncete intenta reiniciar el servidor para tomar el control, se va a comer pues lo que, ya sabemos todos, ¿no? Un piano, ¿no? Lo que dicen ahí por ahí, ¿eh? ¿Vale? Exactamente, ¿eh? No va a poder hacer nada nuestro amigo Mamoncete. Así que yo os recomendaría que pusierais esto en práctica, que sopeséis el nivel de protección adicional que os va a dar, ¿de acuerdo? Que un servidor que no tiene esto, y como muestra el vídeo anterior que he dicho al inicio, que le diérais un vistazo, ¿eh? Si lo veis, un tío que acceda al servidor físicamente sin esta protección, os puede dejar vendidos totalmente, o sea, la red completa, porque puede crear usuarios administradores, puede quitar incluso el privilegio del administrador al administrador y esconder el administrador en otro lado, o sea, puede hacer lo que le dé la gana, ¿ok? Así que es algo que yo creo que es interesante, que empecéis a aplicar y que compartáis este vídeo para que mucha gente, cuanta más gente mejor lo sepa, ¿de acuerdo? Así que, bueno, pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo, espero que esto os haya gustado, y ya veis qué utilidad tan pequeñita y cuánto partido y cuánta protección nos ofrece 6K. Recuerda, nos vemos, ¡hasta luego!